Atala Sarmiento es actualmente una de las figuras más polémicas del medio artístico en México. Lo anterior, a raíz de su polémica salida del programa de farándula ventaneando de televisión azteca liderado por la periodista Patti Chapoy. Más tarde, Atala desató el morbo al aparecer como invitada en el programa Hoy. En medio de todos los rumores que generó la salida de Atala Sarmiento de ventaneando y de televisión azteca, una de las máximas polémicas fue su relación con Patti Chapoy, quien durante muchos años fue su jefa. Pues bien, después de mucho tiempo por fin ambas hablaron y Sarmiento confesó todo lo que pasó en esa plática. A pesar de que se podría pensar en el nacimiento de una rivalidad entre Atala Sarmiento y Patti Chapoy, lo cierto es que en el encuentro ocurrió todo lo contrario. La ex conductora de Ventaneando dejó en claro, quería dejar las cosas claras entre ambas y decirle lo mucho que significó trabajar a su lado. Le dije lo que tenía que decirle y le agradecí profundamente, le desee lo mejor porque esto no tiene por qué terminar mal, también le dije que no olvide lo que significó en mi vida laboral y personal. Al parecer, Patti Chapoy no solo se está reconciliando con Atala Sarmiento, pues como lo demuestra la foto anterior, también se ha acercado a Pepillo Origel. Él inició ventaneando al lado de Chapoy y por muchos años estuvieron distanciados, sin embargo, parece que esa rivalidad ha sido superada. ¡Gracias!